Bueno, como decíamos, estamos en comunicación con Luis Paz, el abogado de Milagro Sala, Olivier Rebusén, Marínez Monzón, los saludamos, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación nuevamente. Doctor, muy buenos días, le agradecemos una nueva participación en este programa, lamentablemente por temas que no son de agrado, uno quisiera hablar de otras cosas, pero realmente la situación de los presos políticos en Jujuy se hace cada vez más difícil. Lo decíamos cuando empezábamos el programa, prisiones preventivas eternas, condenas inaceptables. ¿Qué situación nueva podemos informar y poner en comunicación nuestra audiencia como para movilizarse contra estos atropecios al Estado de Derecho que cometen morales? Bueno, mira, ciertamente, un dato, hoy Milagro cumple 2.303 días de prisión preventiva. Esos son 6 años, 3 meses y 20 días. han pasado muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Recientemente, hace dos sábados, sí, hace dos sábados, cerca de las 21 horas la notifican a Milagro de un nuevo juicio. Un sábado a las 9 de la noche. Este... No, la perversidad es insoportable. Es una causa que se inicia ya en el año 2009. Milagro no estaba ni siquiera nombrada en ese expediente. Mesa causa se cierra en el año 2012 por la ausencia total de pruebas. Pero en el año 2017 ya ha entrado el gobierno de Gerardo Morales. Ya Milagro llevaba más de un año presa en el Alto Comedero. Se presenta un fiscal, ante un fiscal se presenta una persona que había sido integrante de la Tupac Amaru, Alejandro Mancilla, el pilo le decíamos, que Alejandro Mancilla había estado preso por una causa también espantosa. Había secuestrado a menores de edad. Ya no estaba más en la Tupac desde el año 2010, si no me equivoco. Había secuestrado a dos menores de edad. Estaba preso en una cárcel federal en la provincia de Salta, en Güemes concretamente. Y resulta que aparece caminando por Jujuy. Descubre que en un juzgado se estaba investigando una causa. Ingresa al juzgado y dice yo tengo conocimiento que Milagro mandó a sustraer un expediente. Claro, en esa época vos nombrabas Milagro y ¿no? Te abrían las puertas de par en par para que la denuncies a la flaca. Pero bueno, la sorpresa es que esta persona estaba... Teníamos noticias que estaba presa por ese delito espantoso que les comento. Pues bien, resulta que dice... Yo conozco que a Milagro la habían... Habían mandado a sustraer este expediente y a quemarlo. ¿No? Un expediente que estaba cerrado hacía cinco años por falta de prueba. Una barbaridad, ¿no? Pero bueno, las cosas en Jujuy han sucedido de la detención de la flaca en adelante con esas características, con esa matriz, ¿no? Resulta que este testigo, que también había sido testigo en otra causa con Milagro, descubrimos que es empleado de Morales. Es empleado de la gobernación de Jujuy. ¿Desde cuándo, Luis? Desde que recupera la libertad. Ah, bueno. ¿No? Digamos, no es menor este dato y forma parte de la matriz de persecución, ¿no? Utilizar un testigo que resulta ser que es empleado de Morales actualmente. Digo, y a partir de ese momento Milagro es acusada y obviamente es detenida también, le dictan prisión preventiva también, por este famoso juez Puyen Germano, un nefasto, ¿no? Un canalla. Puyen Germano. Recordarán que Puyen Germano decidió no hacerle no lugar a un recurso de la Corte Suprema que le había ordenado que a Milagro tenía que estar en prisión domiciliar y este juez desoyó a... Claro, una negatoria, sí, incluso de la orden de la Corte. Doctor, además del caso de Milagro, de Milagro, perdón, los otros que aparecen son el de Graciela López y las hermanas Condorí y nuestro compañero Javier de Renieva que realmente llevan más de 2.000 días con prisión preventiva, con fallos que no están firmes y se está tratando de lanzar algún tipo de acción pública para obtener la liberación, la escarcelación de estos compañeros, estas compañeras y este compañero. No deja de ser trágico la situación de estos compañeros y las compañeras porque ya hace rato han cumplido desgraciadamente el tiempo de prisión preventiva con los cuales hoy deberían estar en libertad condicional. Los compañeros ya han pasado no solamente el tiempo de detención que marca la ley, porque ya han cumplido su condena, no hemos tenido capacidad para liberarlos con la política. Ellos ya han pasado ese tamiz de proceso a través de las pericias. Las pericias, bueno, han cumplido todo. Mientras tanto, ¿cómo se sostienen? Sin embargo, la libertad de mis compañeros sigue dependiendo de Morales. Y mientras tanto, ¿cómo se sostienen económicamente en el diario Vivir? ¿Qué consumen, qué comen, cómo viven? ¿Cómo pueden subsistir mientras esperan esta situación? Que me parece a mí que es algo como que está en el aire, ¿no? Uno, mientras espera que se resuelvan las situaciones, están, me parece, bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo están? Bueno, la solidaridad, ¿no? De todos y todas. Ahora, ¿te imaginas que los argentinos que estamos afuera, que estamos en libertad, la estamos pasando mal? Sí. Así que, ¿te imaginas ellos? Totalmente. Doctor, le agradecemos, es realmente desolador el panorama, pero bueno, también, como ha dicho usted, si desde la política de las altas esferas no se ha podido todavía romper, e incluso Morales sigue gozando de un nivel de impunidad y sigue planteándose a sí mismo como candidato, es hora también de construir y de ver, a partir de recursos técnicos y también políticos, en el por abajo, niveles de movilización que cambien esto y que generen una exigencia de libertades, compañeros, y sobre todo de justicia real, ¿no? Decíamos con el entrevistado anterior que el Poder Judicial no es justicia, pero que aquí la injusticia es tan palmaria que hace falta una acción popular para terminar con esta injusticia y esta negación del Estado de Derecho que implica el Jujuy de Morales. La respuesta está en la calle. Se han dado muestras durante este último tiempo que a través de la movilización popular de los trabajadores, de los militantes, algunas cositas estamos logrando que se cambien, que se modifiquen. Ahora no podemos no estar en la calle. Por la libertad de mis compañeros y por todo lo que nos falta resolver, ¿no? ¿Hay movilización en Jujuy? No. En este momento no. Bueno, habrá que seguir impulsándola. Doctor Paz, le queremos agradecer muchísimo el tiempo que ha tenido para contarnos la situación. Lamentablemente el panorama no es nada bueno, pero bueno, sabemos que con profesionales comprometidos como usted y la militancia y la lucha en las calles y en espacios políticos de difusión como puede ser este programa son imprescindibles para torcer el brazo al sistema y para arrancar a los compañeros de la cárcel y de la situación de injusticia que están viviendo. Así que le agradecemos mucho y seguimos en contacto todas las veces que usted lo disponga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si me permiten, quiero nombrar nuevamente María Graciela López, María Sandra y Adriana Noemí Condorí y Javier Osvaldo Nieva fueron desde septiembre de 2016 días más, días menos, condenados a ocho años en su mayoría de prisión e inhabilitación por igual término en la causa conocida como pibes villeros. Al día de hoy, siguen en esas condiciones.